Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Esta semana en noticias de moda y belleza tenemos de la web fashionnetwork.com la argentina Grimaldi no puede pagar su deuda y entra en default. En medio de la pandemia por coronavirus, la marca argentina de calzado Grimaldi anunció que no podrá pagar su vencimiento financiero de 7.3 millones de pesos equivalentes a 105.000 en dólares, entrando así en default. De la misma web, Costa Rica levanta parcialmente las restricciones de movilidad y reabre parte del comercio de moda. Costa Rica es el primer país de la región en levantar parcialmente las restricciones de movilidad instauradas para evitar el contagio del coronavirus después de registrar menos de 400 casos activos. El país se reabrió parcialmente su economía este 29 de abril, incluyendo los centros comerciales. También de fashionnetwork, Natura duplica su oferta virtual en Colombia. El gigante brasileño de la belleza Natura se acomoda en las nuevas demandas del público y tras donar miles de unidades de jabón y productos de bioseguridad en la región, redobla su presencia en el canal digital por medio de su propio marketplace. De la misma web, David Beckham pone fin a su relación con Kent & Corbin. David Beckham ha puesto fin a su asociación con Kent & Corbin, la marca masculina Premium que ayudó a relanzar en 2015 tras la venta de la empresa al grupo chino Shandong Ruggie International. Por otro lado, de la misma página, el gobierno alemán anticipa una contracción récord del PIB del 6.3% en 2020. El PIB de Alemania, la mayor economía de Europa, sufrirá en 2020 una contracción del 6.3%, la mayor desde finales de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, superando el impacto de la crisis financiera y que arrastrará también a la recesión a la economía mundial, con una caída del PIB global de 2.8% este año, según las proyecciones publicadas por el Ministerio de Economía y Energía. De la misma página, los centros comerciales paraguayos proponen un protocolo sanitario y de seguridad para reabrir. Tras 45 días sin actividades, la Cámara Paraguaya de Centros Comerciales, liderado por su presidente Jorge Mendelssohn, busca reanudar operaciones y plantea un protocolo con diversas medidas de seguridad y sanitarias que ya fue enviado al Ministerio de Industria y Comercio. Continuamos con Fashion Network. Vélez avanza en su estrategia omnicanal y presenta un nuevo canal de compras en Colombia. Desde hace varios años, Vélez ha apostado por la omnicanalidad por permitirle al cliente comprar como quiera y cuando quiera. La colombiana, que fue pionera de la venta asistida por medios digitales en tiendas, ahora da un paso adelante y ofrece a sus clientes la venta a distancia con la tienda Vélez 360, asistida por un personal shopper. Continuamos con otra noticia. H&M cierra permanentemente 8 tiendas en Italia. La cadena sueca H&M cierra de forma permanente 8 tiendas italianas, incluyendo 12 en Milán, capital de la moda del país, siguiendo adelante con los planes anteriores a la pandemia del COVID-19. También de Fashion Network, el sector de las líneas aéreas en Argentina reclama por la cancelación de vuelos hasta septiembre. Después de que hace unos días atrás, la Administración Nacional de Aviación Civil anunciara que las aerolíneas no podrán comercializar pasajes en Argentina. Hasta el 1 de septiembre, las entidades oficiales del sector elevaron sus reclamos. También de la misma página, la Cámara de la Industria de Calzado Argentina da capacitaciones virtuales sobre e-commerce durante la cuarentena. La Cámara de Comercio de la Industria del Calzado realizará una serie de charlas virtuales para las firmas o emprendedores que busquen potenciar sus negocios online. De la misma web, LOOF aplaza el Craft Prize a 2021. La artesanía no se queda ajena a las cancelaciones y aplazamientos de eventos provocados por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Así, la Fundación LOOF y el Museo de Artes Decorativas de París han anunciado el retraso de la celebración de la cuarta edición del Craft Prize, que deberá tener lugar en la primavera del año 2021. Y en una última noticia de Fashion Network.com, CR Runway de Karim Rootfeld se convertirá en la pasarela virtual de las estrellas contra el coronavirus. ¿Alguna de las personalidades más destacadas del mundo de la moda, entre ellas Kim Kardashian, se han unido a los esfuerzos de CR Runway para apoyar los esfuerzos en la lucha contra el coronavirus con la celebración de un desfile a distancia con prendas de las propias celebridades? Pasamos a CNN Espanol.com. COVID-19. La solidaridad es la nueva tendencia de moda. Parece que ya nada será igual. Las metas, las rutinas, las prioridades han cambiado. Las cifras nos indican la gravedad de lo que vivimos. El llamado a no ser egoísta y a pensar en los demás. Y ese llamado ha hecho que algunas compañías, pese a que enfrentan retos financieros y a que han tenido que tomar decisiones difíciles, también quieren ayudar y ser solidarios. Es motivo de satisfacción ver cómo el mundo de la moda, que tanta belleza, innovación y emociones aportan a la vida, ha respondido ante la crisis del COVID-19. Y desde sus talleres y fábricas en todo el mundo, nos dicen, aquí estamos para ayudar. Se unen hombro con hombro a la batalla que nos afecta a todos. De yucatán.com.mx, la moda aprovecha la crisis y reflexiona sobre sus temporadas. Condenado por la dictadura de las temporadas a vivir seis meses por delante, la moda aprovecha la crisis del COVID-19 para frenar el ritmo y reflexionar sobre el calendario primavera-verano y otoño-invierno. El cambio, sin embargo, amenaza con desestabilizar a pequeñas firmas. Deleuniversal.com.mx, los mejores documentales de moda en YouTube para ver en esta cuarentena. La industria de la moda es bien conocida por guardar grandes secretos que se gestan durante los procesos creativos por los que las firmas se someten para llevar una gran fantasía al mundo real. Sin embargo, son estos secretos que hacen soñar a las personas alrededor del globo. No obstante, los documentales nos muestran el lado poco visto de la moda, los diseñadores, las modelos, fotógrafos, directores de arte, maquillistas, expertos en cabello. Y algunos de estos personajes protagonizan historias dignas de ser contadas. Estos son Chanel, 7 días out, Dior and I, Chanel by Loic Pringet y Ralph Lauren como un imperio de moda. Leemos del informador.com.co, D-E-Y, la moda del hazlo tú mismo. Conocida como Do It Yourself, esta tendencia llena las redes sociales con tutoriales caseros de distintas disciplinas para que los internautas y celebridades incluidas puedan elaborar todo tipo de artículos o tareas por sí mismo sin necesidad de salir de casa. Leemos de EvocaDiario.com. Una firma sevillana hace de las mascarillas un nuevo complemento de moda. Una empresa sevillana ha visto una oportunidad en la recomendación de llevar mascarillas. Se trata de Cherubina. Especializada en tocados y vestidos de fiesta para invitadas de boda, ha creado las denominadas Cherubina Masks, una línea de mascarillas de uso personal como nuevo complemento de moda ante el contexto social actual. Que ha provocado la crisis sanitaria del coronavirus. De Telva.com, el poder de la moda para levantarte el ánimo. La moda va más allá de lo que decides ponerte un día. Desde siempre esta industria ha ido de la mano con las circunstancias de la historia. En tiempos de coronavirus, cuando el confinamiento comienza a relajarse, nos preguntamos también si esta crisis mundial repercutirá también en nuestra forma de vestir. De momento podemos usar la ropa a nuestro favor. A continuación sencillos tips para levantarse el ánimo de un solo gesto. Escoger una blusa llamativa. No tener miedo al color. Escoger un bolso de verano. Jugar con accesorios especiales, entre otros. Pasamos a Infobae.com. Moda en tiempos de cuarentena. ¿Cómo acceder a las tendencias de invierno a buen precio y sin salir de casa? Frente a la coyuntura actual, las personas se ven obligadas a continuar con sus tareas y su rutina dentro de las paredes de su casa. Sin embargo, están los que aprovechan la tecnología para darse pequeños gustos y conseguir las prendas que serán protagonistas en la calle durante los meses que se aproximan. De elpaís.com, la moda que viene será más barata y duradera. Los expertos creen que se reducirá un 40% las ventas del sector textil, desaparecerán una cuarta parte de las empresas y más de 65.000 empleos. En un titular de El.com, ¿qué futuro le espera a la moda y a las tiendas tras la pandemia? ¿Cuándo abrirán las tiendas? ¿Podemos comprar sin miedo en Sara, Mango y demás firmas? Y lo que es más importante, ¿qué futuro le espera al sector de la moda en general en el mundo y en particular en España? Ha sido uno de los sectores más golpeados y ahora toca reinventarse, afrontar cambios y generar confianza. Comienza un camino duro para las firmas de moda, su futuro depende de su capacidad para digitalizarse y deberán crear un nuevo universo de empatía con el consumidor que nadie sabe ciencia cierta cómo se va a comportar a partir de este momento. Pasamos a HarperBazaar.com con la noticia. Mascarillas, ropa deportiva y una nueva forma de comprar. Así es como el coronavirus ha transformado la moda. La plataforma global de búsqueda List ha analizado el comportamiento de los consumidores en este trimestre sin precedentes y así es como ha transformado la industria de la moda de lujo después del impacto del COVID-19. Pasamos al Clarín.com, coronavirus y moda, desfiles de modelos sin romper el aislamiento. Con una original propuesta desde su cuenta en Instagram, la diseñadora Mina Angostini logró una producción de moda con sus clientas quienes posaron en las situaciones más cotidianas. Delheraldo.com, el corte en el sector de la belleza por la pandemia. Peluqueros, manicuristas, maquilladores, barberos y cosmetólogos coinciden en narrar la problemática económica que sufren a raíz del aislamiento obligatorio. Todos hacen un llamado de auxilio al gobierno y a la sociedad. Y en nuestra última noticia del día del tiempo.com, peluquerías y salas de belleza, las otras víctimas del COVID-19. En Bogotá, después de las tiendas, estos negocios emplean a cerca de 70.000 personas. El cierre de estos establecimientos ha significado que más de 180.000 personas que viven de ellas, entre peluqueros, manicuristas, esteticistas, barberos, personal de aseo, entre otros, no estén recibiendo ingresos afectando su vida y la de sus familias. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.